Hace algunos instantes se nos acaban de revelar todas las mascotas del nuevo huevo del bosque. Comenzamos. Obviamente la determinación común y la más obvia es la rana toro. Esta rana pues ya estaba filtrada y yo les dije que no iba a tener mucha rareza. Seguimos con el zorro, que el zorro va a ser raro, yo pensé que iba a ser ultra raro, pero pues creo que es una rareza justa. También tenemos la salamandra que va a ser de rareza ultra rara. Se suponía que esta iba a ser otra mascota separada, el cardenal rojo. Esta mascota va a ser no común y la verdad está muy muy chévere. Continuamos con esta mascota que no me sé su nombre, pero va a ser ultra rara. La verdad a mí no me parece que sea una mascota ultra rara, pero bueno. El pájaro carpintero fue la única mascota de la que no nos dieron una rareza. Yo creo que también va a ser rara, pero tú déjame en los comentarios de qué rareza crees que sea. Ahora sí, los legendarios que es el venado, que ya todos suponíamos que iba a ser el legendario. Y también tenemos el halcón, el águila, el gavilán, no sé cómo lo conozcas. Para mi traducción es halcón o águila, pero pues la verdad creo que los nombres no influyen mucho, no cambian nada. También vamos a tener un nuevo Game Pass que obviamente va a costar Robux y vas a tener como una tienda de malvaviscos y una como tienda extra aparte de algunos muebles. La verdad yo no recomendaría que se compren este porque los malvaviscos son gratis, entonces la gente no suele comprarlos. Nos vemos en un próximo video y recuerda, conéctate mañana porque posiblemente haga un evento o algo así. Nos vemos.